Porque por un lado tenés a Rodrigo de Paul y a Tini Stuesen en un idilio, están en una cuestión bucólica en Miami. Pero aquí la realidad sentencia a otra cosa. Hay una demanda por parte de la ex de Rodrigo de Paul, Camila Holmes, de la que hoy te vamos a contar de la mano de Mariana Bray. Detalles exclusivos, cifras, números, constantes y sonantes, matemática, números fríos, muchísimo dinero. Mariana, ¿podés adelantar una cifra de lo que le pide a través de la justicia Camila Holmes a Rodrigo de Paul? Una cifra. Bueno, pide mucho. Pero como para adelantar una cifra y decirte una frase que me dijeron de primera mano es esto. Obviamente la fuente nunca se revela. Esto es innegociable. Y en principio la cifra más fuerte, que no es lo único porque hay más, que pide Camila Holmes son 30.000 euros por mes. ¡Guau! ¡Qué regia! Ahí está. Empezamos con cifras constantes, sonantes de lo que exige Camila Holmes, separada de Rodrigo de Paul. En un momento, todos los detalles de esta demanda, ya como solo en exclusiva, te lo puede contar socios del espectáculo. En instantes se siente.